Mirando tus ojos de gitano, tú vivías en Cataluña, Manresa. Fue un gitano que tocaba su guitarra, caralía, cantaba una maravillosa rumba. La Lollai, 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 Lollai. Soy amado a tu Zenito, un riteno de Manresa. No tenía de familia, solamente una guitarra, con su crucifijo de plata y una buena sonrisa. Y viajaba cada día por aquí y por ahí. La Lollai, 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 Lollai. Hey, Lollai, 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 Lollai. Toca tu guitarra, gitano, tócala, maestro, tócala, sí, tócala, Rosalito, tócala. Lollai, 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 Lollai. Dame tu calor, gitano, dame tu sabor, maestro. Dame, 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 dámelo. Dame tu calor, gitano, dame tu sabor, maestro. Dame, 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 dámelo. Dame tu calor, gitano, dame tu sabor, maestro. Dame, 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 dámelo. Lollai, 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 Lollai. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Gracias por ver el video